¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Yo que lo curaba todo antiguamente Yo tenía una yegua Que tenía aquí una herida ¡Suscríbete al canal! Que seco se ve ya el campo Como se empieza a agostar todo Hace cuatro días estaba verde A estas horas ya se agradece Cuando corre un poquito el airecito Porque tenemos el sol en la espalda Y la nube No es capaz de taparlo No quiere ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bueno Mucho calor, ¿verdad? Ya estamos terminando la ruta Ahora Llegaremos a la parada Que fuera de la residencia Y cogeremos el autobús Hasta el restaurante En fin Hasta la próxima Bueno, y como siempre No, no saludáis a la gente Qué gentuza No saludan A ver los pinchos bonitos Este restaurante Tiene todo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!